Karina García Para Monterrey Su padre era un hombre de mucho dinero Portaba pistola, chamarra y sombrero Era muy temido, era un pistolero Pasaron los años, Karina creció Y aquella gran fama del padre heredó Un día de tres tiros a un sheriff mató Las leyes la buscan todos los estados Pero ella su paso muerto va dejando Teniéndola ya, se les ha escapado Karina, Karina por Dios Ya deja de tanto matar y matar No creas que el mundo se va a terminar Porque andes matando y matando no más Karina, Karina por Dios Ya deja de tanto matar y matar No creas que el mundo se va a terminar Porque andes matando y matando no más Karina García nació en Santa Fe